¡Noche de laika! ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte ¿Qué pasó? No, no, ay Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de ti Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia Que no lo haría de tanto esperar Tu llegada más No, no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte ¿Qué pasó? No, no, ay La melodía Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Cuándo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no conocer No sé decirte cómo fue No sé explicar de qué pasó No, no, pero de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré